De venidera Oye, ¿quién lo diría que un día en Italia También se iba a bailar el guaguancó De cubartistas grandes como Celia Nos enseñaron ritmos del tambor Y dice así Si a Florencia que a Milano Napoli, Torino y Roma En Italia bailarás Salsa na' más No, 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 aquí se baila guaguancó Yo sé, Italia se baila la salsa y la rumba se goza con mucho sabor También, Italia tiene su jugada guaguancó La Italia es vida para la moda y la comida Si, no hay nadie más que la describa También, Italia tiene su jugada guaguancó Muchachos, escucha eso Tú sabes, que tú quieres Eso es, máxima 79 Tu eres, bombones ¡Fuego! ¡Fuego! A la guitarra A la guitarra ¡Dale mameli! ¿Quién me suba, Juanco? ¿Quién me suba, Juanco? ¡Dido, dido, dido, dido! ¡Conmigo! ¿Quién me suba, Juanco? ¿Qué dices? ¿Quién me suba, Juanco? ¿Quién me suba, Juanco? Porque en la Italia es Venecia y sus canales, Roma y sus historias. Boloña y sus comidas, Sardegna, Marques, Cecilia con su mar, Piemonte con amor, Génova y su linterna, Potencia, es la potencia, Bariviega, Trentino, Valdosta y sus montañas, Cumbria, Abruzo, Friuli, Molise, Calabria y su picante, Toscana y su vino. Fabri, mi hermano, ¿qué me dices de mi lado? ¡Ah! No puedo olvidar, ¡Napole! ¡Ah! 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 Porque también, Italia, tiene su... ¡Ah, Juanco! ¿Qué cosa? La Italia es maravillosa. ¡Ah! 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 Gracias.